Ahora es costumbre caminar más mirar el celular. Por suerte Anaflex Plus junto a Diclofenaco más Paracetamol. Un día más que pasa y vos sin mirar por donde vas caminando. Ya te la diste contra un poste de luz y te comiste un portazo. Cuidado el puesto de diarios y revistas. Guarda la fuente que el agua está fría. No pude ver que había un escalón por mirar la pantallita. Para que los dolores nuevos, los de siempre y los que vengan, se vayan más rápido. Anaflex Plus, rápida acción. La inflamación se va, el dolor también.